... Atestigo a través de los diferentes medios de comunicación que nos acompañan esta tarde para que se firme este convenio de colaboración entre la Liga MX, Ascenso MX y la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda. Día histórico, por supuesto, para el fútbol mexicano. No olvidemos que en Liga MX finalmente siempre se ve hacia el aficionado, que es el más importante de todos. Ahí está para mis compañeros reporteros gráficos. Y ahora, si me lo permiten, señor presidente Enrique Bonilla, si puede tomar el balón con el cual se juega. Pues, señoras y señores, no nos queda más que agradecer al señor Enrique Bonilla y al doctor Santiago Nieto por su invitación a la fiera de la Secretaría de Hacienda y al señor Enrique Bonilla, presidente de la Liga MX, Ascenso MX. Los despedimos con un fuerte aplauso. Muchas gracias, señores, a ustedes. Y nos vamos al grito de Fuega Limpio, Siente tu Liga y que viva el fútbol. Pásenla bien. Buenas tardes. Creo que por eso la firma de este convenio es tan importante, porque no solo se trata de un acercamiento de la Liga MX y la Liga de Ascenso con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, particularmente con la Unidad de Inteligencia Financiera, sino porque manda un mensaje del compromiso institucional para blindar al fútbol mexicano. Lo que hoy estamos suscribiendo es un acuerdo de intercambio de información que es de gran relevancia porque muestra que, como es público, no solo estamos persiguiendo y castigando los delitos desde la Unidad de Inteligencia Financiera, sino que también estamos trabajando en su prevención y eso es parte del cambio que hoy estamos impulsando en el país. La parte del combate a los delitos es relevante, pero el hecho que estamos celebrando el día de hoy tiene que ver con la prevención, con la prevención de la Comisión de Conductas Ilícitas, particularmente de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Se trata de hacer que las operaciones que se realicen en torno al deporte del fútbol sean virtuosas, que haya mayor transparencia, que los clubes eviten riesgos y la liga y la unidad les ayudemos con la investigación y el origen de sus recursos. Eso ayuda a que los juzgadores no tengan incumplimiento de obligaciones fiscales, que equipos con méritos puedan ascender, que equipos en primera división no pierdan su certificado, que directivos y jugadores eviten litigios. Tenemos que cerrarle espacios al crimen de manera inteligente y esta alianza es parte fundamental para ello. La Liga MX y Ascenso MX proporcionará a la Unidad de Inteligencia Financiera información de las operaciones financieras concernientes a la adquisición de certificados, jugadoras, jugadores, datos relativos al cumplimiento de obligaciones, cualquier registro útil de inversión en el deporte del fútbol, también cualquier información útil referente a afiliados y directivos. Incluso la vinculación de grupos políticos, también hay tipologías que se han construido a nivel internacional a partir de casos en donde hay mayor fondeo de recursos que los ingresos que tiene el propio club deportivo. Por ello, el planteamiento de Liga MX y Ascenso MX de generar un control económico es fundamental. No puedo dar datos sobre investigaciones en particular. El punto central que habría… En virtud de que el proceso se encuentra todavía… Los procesos están todavía en trámite de investigación y podría afectarse la presunción de inocencia en caso de que yo hiciera alguna mención de algo que en este momento esté en proceso de revisión por parte de las autoridades financieras y fiscales en la Secretaría de Hacienda. Hoy es un día muy importante para esta familia y esta industria. Hoy firmamos un convenio de colaboración con la Secretaría de Hacienda, en particular con la Unidad de Inteligencia Financiera y con su titular, el doctor Santiago Nieto, como muestra del compromiso que tenemos con la transparencia y como la prueba más clara de la disposición que tenemos para trabajar de la mano de las autoridades. Como la Liga MX y Ascenso MX, sabemos que debemos mejorar constantemente en todos los aspectos, la gobernanza de nuestra institución, nuestras prácticas y procesos y tenemos nuestros esfuerzos puestos en ello. Con este convenio, que facilita y fomenta el intercambio de información entre la Liga y la Unidad de Inteligencia Financiera, demostramos el compromiso que tenemos para fortalecer y blindar a nuestro fútbol. Y firmamos este convenio en la cancha, porque es aquí donde nace la pasión de millones de mexicanos y donde jornada a jornada, partido a partido, se demuestra que esta industria, que esta familia, compone a una de las mejores ligas del mundo y colabora diaria y positivamente en el desarrollo de nuestro país. ¡Gracias!